Además de daños materiales cuantiosos, fue el resultado de otro percance vehicular registrado también allá al sur de Saltillo, sobre el boulevard Emilio Arispe de la Masa, el responsable de este accidente, logró escapar del lugar. Un automovilista se dio a la fuga tras provocar un aparatoso accidente en el boulevard Emilio Arispe de la Masa durante la mañana de este sábado, en el que dejó cuantiosos daños materiales y a una persona lesionada. Fue sobre el paso a desnivel, ubicado a la altura de la colonia Lomas de Lourdes, donde alrededor de las 8.30 horas ocurrió el percance, el cual fue causado por el conductor de un taxi Nisanzuru color amarillo. De acuerdo con testigos, al circular con dirección de sur a norte, el señalado le cerró el paso a un Nisanzuru color blanco y lo golpeó por la parte lateral, lo que provocó que este se descontrolara y se proyectara contra uno de los muros de contención del puente. El responsable emprendió la huida, mientras que el conductor afectado, Carlos Eduardo, de 18 años, sufrió diversos golpes en el rostro, por lo que recibió una valoración de paramédicos de la Cruz Roja, aunque no fue necesario su traslado a un hospital. El incidente mantuvo cerrado uno de los carriles de la vialidad, lo que entorpeció el flujo vehicular durante algunos minutos, por lo que agentes de tránsito realizaron maniobras de abanderamiento, mientras el vehículo era remolcado por una grúa, informó para Telezócalo, Augusto Rodríguez.